Nos acompaña la tripulación del helicóptero de la Fuerza Aérea que ha llegado el día de ayer para hacer un reconocimiento ya que se ha ejecutado ayer y hoy día hacemos tres vuelos de operación y seguridad y apoyo logístico a las partes altas donde ya se encuentra el personal de defensa civil. Gracias al apoyo de la Fuerza Aérea del Perú, integrantes del Grupo de Operaciones Especiales de la Subgerencia de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Trujillo, fueron trasladados vía aérea hasta la Quebrada San Idelfonso, punto donde se vienen instalando satisfactoriamente los equipos y antenas para el sistema de alerta temprana de Huaycos. Alcalde, ¿a partir de cuándo entra en funcionamiento total este sistema? En cuanto ya esté instalada, se terminan las pruebas, yo creo que en las próximas horas que ya queda instalada esta central, la cooperación alemana el día 26 está llevando un evento en nuestra ciudad donde ellos informarán. Estos equipos de alta tecnología llegan gracias a un importante donativo del Fondo de Cooperación Alemana. Se trata pues de un conjunto de sensores denominados geófonos, que al detectar de manera electrónica y computarizada el movimiento, activan una alarma que es captada por personal que vigila las 24 horas. Son unos equipos costosos, bueno, ya mediante donación, pero hay un gaso adicional que implica lo que es el mantenimiento. Así es, tú sabes que cuando alguien te regalan, tú tienes que mantenerlo. Y eso es la partida que en su momento tendrá que destinarse, eso seguramente los detalles nos la dará la cooperación alemana cuando ya termine la culminación. El último domingo se cumplió la fase de reconocimiento y planeamiento con la tripulación de la FAB, para luego proceder a ejecutar la instalación de la antena meteorológica en la cima de la quebrada San Ildefonso, exactamente en el punto de convergencia con las quebradas San Carlos y León Dormido. Su instalación tardará tres días aproximadamente. El personal que estará a cargo del monitoreo ha sido debidamente capacitado.